La Semana Santa de Alicante se prepara para celebrar sus días más importantes. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades lleva meses de preparativos que culminarán con el inicio de los actos con el pregón como punto de partida. Tener una pregonera como vas a tener, magnífica, como es María Dolores Padilla Olva, con una larguísima trayectoria en el mundo de la cultura y en pro de la cultura de la ciudad de Alicante. La directora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, dará el pregón desde el escenario de este mítico edificio este sábado. Un momento muy esperado por los alicantinos para recibir la Semana Santa de 2023. Estoy muy ilusionada, muy contenta. Supone mucha responsabilidad, pero ante todo un gran honor. Un gran honor para mí el que me hayan nombrado la pregonera de la Semana Santa. Mi pregón ya está hecho. Mi pregón es desde un punto de vista personal. Muy particular y, desde luego, hablando siempre desde el corazón. Será una noche especial, donde se anunciará una Semana Santa, también muy especial, en la que todos han puesto una gran expectativa tras tres difíciles años de pandemia. En cuenta también que este año nos hemos encontrado en una situación un poco compleja. Realmente hemos tenido seis meses menos de trabajo. Hemos empezado a trabajar prácticamente en el mes de noviembre. Durante el pregón, la Junta Mayor rendirá un homenaje al reconocido compositor Abel Moreno, autor de La Madrugá y otras muchas piezas profesionales que representan el repertorio musical de la Semana Santa en toda España. La posibilidad de traer un personaje, una leyenda viva de la Semana Santa a nivel nacional, como es el maestro Abel Moreno, Abel Moreno Gómez. El teatro principal de Alicante, coincidiendo con sus 176 años de historia, será el abanderado de honor que recogerá en este mismo acto el testigo de la comandancia de la Guardia Civil.